Muy buenos días a todas y todos. Yo soy Alejandro Almira y estos son mis compañeros Sergio Fernández y Gonzalo López y somos los representantes de Python Alicante. Sergio lleva más de 7 años trabajando con Python. Actualmente trabaja como desarrollador en Arro Optima. Gonzalo es autodidacta en programación con Python y gracias a la PyCon S está trabajando como sysadmin en APSL. Yo, Alejandro, soy cofundador de Estudio Yobo, una empresa dedicada a realizar proyectos tecnológicos y soy programador Python desde hace 6 años. Python Alicante es la comunidad local de la provincia de Alicante. Nos dedicamos a hacer eventos en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante una vez al mes. Estos eventos son charlas y o talleres donde mostramos Python a las personas que quieran aprender a la vez de hacer comunidad y explorar nuevos campos, ideas, proyectos, etcétera, entre todas y todos. A su vez, con antiguas compañeras de la comunidad como Zúria Bauer o Daniel Domené y obviamente con Python España y su expresidente Juan Lu, organizamos la PyCon S 19 en Alicante. Para contactar con Python Alicante podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico o nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales son Twitter, Meetup, Telegram y LinkedIn. En la diapositiva tenéis los enlaces a dichas redes y el correo. Buenas. El camino que hemos recorrido hasta ahora no lo hemos hecho solos. Primero de todo, tenemos que agradecer a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante que nos te diera sus instalaciones para realizar nuestras Meetups. También hemos tenido colaboraciones con otros grupos tecnológicos de Alicante, como por ejemplo BitUp, que se dedica a la seguridad informática, en el que hicimos un curso de introducción a Python en su congreso, además de otras colaboraciones. PyBytes, dedicado a crear world-rounded desarrolladores Python, con los cuales hicimos varios retos de programación. Kacheme, con sus ingenieros químicos que consiguieron que vinieran Mabel y Alex de Aeropython a la Universidad de Alicante para que dieran un curso de tratamiento de datos con pandas. PyData, exclusivo de tratamiento de datos e inteligencia artificial con Python. Y bueno, por otro lado, hemos participado en el Tech Community Day, que reunió por primera vez a las comunidades técnicas más importantes de nuestra provincia. Antes de la pandemia, realizábamos Meetups presenciales en la Universidad de Alicante y trabajamos todo tipo de temas, tanto para principiantes que se iniciaban en el mundo de la programación como para personas con un nivel un poquito más avanzado. Hemos hecho talleres y Meetups sobre temas de lo más diverso, desde infraestructura, automatización de tareas, seguridad, servicios ocultos en la rector, cálculo y visualización de datos científicos, TDD, etc. Con la llegada de la pandemia tuvimos que cambiar rápidamente, empezamos a hacerlos online y el resultado fue muy bueno, porque personas que no asistían por no poder venir presencialmente empezaron a formar parte de ellos. Y esto nos dio un poco el enfoque de cómo teníamos que seguir haciéndolo en el futuro. Por eso este año vamos a seguir trabajando en la misma línea, vamos a seguir organizando talleres y Meetups online de temas diversos y abiertos a todo el mundo. La idea es seguir divulgando el uso de Python y hacer crecer la comunidad. Esto es todo por nuestra parte, solo decir que mucho ánimo a las personas organizadoras de esta edición tan especial, que todas y todos estáis invitadas a participar en nuestra comunidad en Alicante. Un fuerte abrazo y Happy Coding!